Yeah, 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 yeah Can you stop the evening? Hoy salgo así calao, con mi combo activao Los ojos colorao, puesto pa' cualquier lado Y no me importa que digan de mi Hay mucha envidia por ahí Nadie me dice como tengo que vestir Pa'l carajo yo veré como vivir Tengo lo mío y solo lo he conseguido Y en nadie confío yo Y el que quiera fuego yo le doy candela Le doy candela, yeah, yeah, candela Le doy candela, yeah, yeah, candela Le doy candela, yeah, yeah, candela Le doy candela, yeah, yeah Yo te doy candela, me vivo la novela Vuela, en mi vida solo Dios se cuela Si estoy así calao, vivo de la mejor manera No es mi problema, ya deja la picha era No me importa mucho que te duela De mi esposa que llego, da la cosa buena Y el que quiera juego yo le doy candela Esa que quema, candela Cuando tú quieras, yeah, yeah Candela, te doy candela, yeah, yeah Candela, te doy candela, yeah, yeah Deja ese show, déjenlo low No te equivoques que you are too slow Uh, tú te equivocaste conmigo, pa No estoy model, mismo rango, na, na, na Así que, mucha envidia ¿Qué? Uh, 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 mucha envidia ¿What? Así que, mucha envidia ¿Qué? Uh, 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 mucha envidia ¿What? Mucha envidia Uh, 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 lo que tiene el pan Así que, mucha envidia Ya, pero déjalo Candela Le doy candela, yeah, yeah Candela Le doy candela, yeah, yeah Candela Te doy candela, yeah, yeah Candela Te doy candela, yeah, yeah Así que, mucha envidia Demasián envidia, papi Solo hatin Mucho hatin No lo pueden ver progresar aún No lo pueden ver salir adelante Porque ya lo están criticando Master Limbaugh Johnny Boy This is the fucking Mucha envidia Fucking best combination ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Gracias por ver el video.